¡Buen día, amigos! Un día más en Guatemala. Hoy estamos aprendiendo sobre la cultura de los autobuses de transporte público. ¡Wow! Está flipante esto. Estoy obviamente haciendo video. Les voy enseñando cositas. Esto está loquísimo. Los autobuses de Guatemala Transporte Público solían ser autobuses de escuela estadounidense. Están pimpeados todos. De verdad, chequen el nivel de enchulamiento que tienen todos, todos los autobuses. Miren, estoy arriba del techo de un autobús. Estoy haciendo el oficio de brocha, que son los ayudantes de camionero. Está de alto riesgo esto. Luisillo, el brocha. Hoy no morirá. Ahí está. Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Luisillo, el brocha. Al rescate. ¡Súbale! ¡Hay lugares! ¡Pásale, pásale! ¡Hay lugares! ¡Va Paraguay! ¡Pásale! ¡Pásale! Me dejaron subirme a este para enseñar cómo son por dentro. Este está bien, pero no está tan épico. Hay unos que tienen pantallas, bocinas, luces. Parece una discoteca. No sé si pagar mi pasaje o pagar mi cerveza. ¿Qué está pasando? Por cierto, conocí a un compa de aquí, Ángel. Felicito, Rey Palomo. ¡Qué nivel! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Me está ayudando a grabar y así. La verdad, gracias por tu ayuda, bro. ¿Conociste a la burra? Sí, la burra. Estamos aprendiendo sobre las burras. ¡Ja, ja! ¡Excelente!